En primer lugar, buenos días a todos los compañeros estudiantes que estamos enlazados en diferentes partes del país. En esta ocasión me corresponde tratar una materia o varias materias que comprenden este ciclo, este cuarto ciclo que se denomina procesos especiales o lo que es también o lo que conocíamos como leyes especiales que comprenden varios tipos, varios casos de juzgamiento o leyes para juzgar determinados casos que los conocemos como especiales como la palabra lo indica. En este aspecto, dentro de este campo vamos a tratar lo que tiene que ver con la ley de propiedad intelectual. En primer lugar la ley de propiedad intelectual, el concepto, tipos que comprenden las creaciones intelectuales, análisis del alcance de la propiedad intelectual, que es el IEPI, potestad y competencia, casos en los que se reconoce el derecho autoral y sobre qué tipo de bienes autorales puede haber independencia, compatibilidad y acumulabilidad. El segundo punto que trataremos es lo relacionado con la ley de mediación. Esta ley de mediación que como todos conocemos viene a solventar, viene a solucionar muchísimos aspectos y muchísimos campos de litigio, de litis entre las personas. Entonces, la palabra lo dice, mediar es buscar una parte medular en donde tengamos y en donde podamos alcanzar la solución a determinado problema. La mediación comprende varios aspectos como por ejemplo, cuándo es procedente, quién la juzga, los contenidos básicos de una petición de mediación, ejemplos prácticos en que se puede mediar y en otros casos en donde la mediación interviene, pero es necesario que las partes, que el mediador y los mediados nuevamente vuelvan a retomar los puntos en los cuales se solucionó, se buscó la mediación y sobre los cuales se tiene que volver a juzgar, si cabe el término, porque digan ustedes, en un caso del laboral, cuántos problemas pueden haber, no se necesita ni se piense que la mediación va a ser un medio para renunciar a los derechos de los trabajadores y por otro punto también cuando se tenga que mediar sobre determinados aspectos que hace relación con menores y lo que abarca los alimentos, alimentos cónguros y todo tipo de protección especialmente contra los menores. Luego tenemos la ley de arbitraje. En este punto, también igual que en la mediación, tendremos la oportunidad de saber que como medio alternativo, como medio de solución de conflictos, al igual que la mediación, tiene que estar sujeta especialmente a la voluntad de las partes, la voluntad que las partes pongan dentro del caso sometido y que se someterá a juzgamiento o a solución, a una solución que al igual que la mediación, tendrá la especial característica de ser extrajudicial, de buscarle una solución que no nos lleve a un juicio tedioso, tedioso, largo, costoso y encontremos en estos dos medios alternativos la solución a nuestro conflicto. Luego estudiaremos y como iremos analizando posteriormente, casos de expropiación, también tendremos como cuarta ley especial, la expropiación que se la considerará y se la analizará desde el punto de vista de cómo se tiene que juzgar, en dónde se tiene que juzgar, quiénes son las personas llamadas a juzgar, a solucionar el problema expropiatorio o de quitar, como la palabra lo dice, desapropiar un bien, una cosa por lo general inmueble y a cambio de qué. El juez en qué se basará, qué tendrá en sus manos especialmente para solucionar y para aplicar como la palabra lo dice, el caso de quitar la propiedad a una persona a cambio de qué. Un caso parecido a la expropiación, pero que no tiene nada que ver por supuesto es ya que la expropiación la tendremos que demandar ante la justicia ordinaria y el siguiente caso es lo relacionado con la coactiva. La acción coactiva, qué se entiende y cuál es el concepto de acción coactiva. ¿Cómo la ubicamos a la coactiva y cómo se relaciona tanto con el código civil como con el procedimiento civil? ¿Qué puntos trataremos, qué puntos buscaremos para tener un acceso directo y fácil para que nuestro juzgamiento coactivo esté relacionado con la recuperación de los bienes que, en este caso, bienes que son, que están afectando directamente al erario nacional? Porque esto tiene que ver directamente con el perjuicio que se puede ocasionar a las instituciones del Estado. Entonces, se puede entender como instituciones del Estado el Banco de Fomento, el Banco Central del Ecuador, municipios, gobiernos autónomos descentralizados municipales y autónomos descentralizados provinciales. Entonces, a esa parte medular es donde vamos a llegar. Allá es donde tenemos que apuntar nuestra fuerza de juzgamiento para poder recuperar los fondos y los dineros que vienen a afectar directamente al erario nacional. ¿Qué se entiende por acción coactiva? ¿Qué es la acción coactiva? ¿Quién ejerce la acción coactiva? ¿A quién se lo delega para que inicie y juzgue a la persona que está demorosa ante un organismo del Estado? Y por último, tenemos que tratar lo relacionado con el código de la niñez y adolescencia como materia especial. ¿Qué comprende aquí el código de la niñez y adolescencia? Es un campo amplísimo donde vamos a tener que tratar casos como, por ejemplo, lo que comprende lo contencioso general, los trámites contenciosos generales. En el código de la niñez y adolescencia, dice lo que comprende los trámites contenciosos generales, será el organismo o el medio encargado de tratar los libros segundo y tercero del código de la niñez, que comprende alimentos, adopción, colocación familiar, pérdida de la patria potestad, concesión de la patria potestad. Y el tercer libro, los organismos, el consejo cantonal de la niñez y adolescencia, en donde vamos a tener que recurrir para juzgar y para que nos ayude a solucionar los conflictos. Dentro del código de la niñez y adolescencia, vamos a tratar lo relacionado primerísimamente con la ayuda que se le da a la mujer embarazada antes del parto. Antes conocíamos esta institución como la ayuda prenatal. ¿Ante quién tenemos que recurrir? ¿Cómo vamos a recurrir? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué solución vamos a encontrar a este problema de la ayuda prenatal o de mujer embarazada? Entonces, sabiendo esos aspectos, ¿a quién tenemos que buscar? ¿Cómo tenemos que endilgar nuestra acción? ¿Qué vamos a proponer? ¿Qué vamos a decir? Y luego, una vez producido ya el nacimiento del menor, de la niña o el niño, si es que no hay la responsabilidad paternal de contribuir con ayuda alimenticia, ante quién también tenemos que recurrir. ¿Qué acción vamos a proponer? ¿Qué solución trataremos de encontrar? ¿Qué pruebas trataremos de presentar para que nuestra pretensión tenga el éxito deseado? Dentro de los puntos que hablará del código de la niñez y adolescencia, tenemos la relación asimismo del código de la niñez y adolescencia con el código civil. Esto en cuanto a esa relación con los alimentos congruos o necesarios que el padre o sus ascendientes, en caso de que no cumpla con su obligación, tendrán que realizar y tendrán que presentar y solucionar para la alimentación del niño que está por nacer o que ya nació. Los trámites de adopción. ¿Cuáles trámites encontraremos? Yo les hago la pregunta y que ya les hice a los compañeros de Quito la semana pasada. ¿Será conveniente una adopción? ¿Será conveniente una colocación familiar? Hay muchos aspectos. Tenemos que ser muy analíticos en cuanto a la adopción. Hay casos muy graves y se han presentado, de hecho se han presentado casos muy graves de niños que fueron adoptados y luego con el transcurso del tiempo llegaron a saber que no son hijos biológicos y se han dado casos muy graves. Los invito a todos los compañeros estudiantes a que analicen y que dentro de la prueba que se les solicita puedan hacer un análisis de lo que les estoy conversando. ¿Será procedente? ¿Será conveniente? ¿Ustedes lo harían? Así mismo y dentro de este mismo aspecto vale hacer un paréntesis en cuanto a lo que tiene que ver. Con adopción, con la familia biológica y la ley 103. Para todos es conocido que la ley 103 o lo que tiene que ver con la ley contra la violencia a la mujer y la familia tiene casos que juzga y busca la solución de violencia por lo general violencia intrafamiliar que es lo más común, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, todos son aspectos que tienen que ser relacionados entre sí y con la ayuda del código de la niñez y adolescencia. La ley 103, el código civil y el código penal incluso tendremos que buscar solución a determinados casos en donde se pueda solucionar. Habrán otros casos ya muy graves que desgraciadamente no podamos y no tengamos la suficiente capacidad de solución, la justicia ordinaria no nos ayudaría, no nos facilitaría el camino con el objeto de solucionar y buscar un aspecto medular en donde podamos desenvolvernos en una forma racional, por sobre todo, sin afectar por lo general y por sobre todo sin afectar a las personas más vulnerables de la sociedad como son los niños y las madres. Hay casos también, no podemos desconocer y tenemos que ser muy claros y poner énfasis que la violencia no solamente la ejerce el hombre, no solamente la ejerce el padre. Hay casos de violencia de mujeres contra los hombres y que los hombres por múltiples circunstancias, especialmente el temor a la crítica social, no lo denuncian. Pero yo les he manifestado y les contaba alguna vez a los compañeros la semana pasada, a los compañeros estudiantes, de casos que yo conozco y que con mis estudiantes hemos tenido que ir a presenciar determinadas audiencias en donde sí existen casos, sí hay casos en donde el hombre se atreve, si cabe el término a decirlo, se atreve a denunciar y se ha podido comprobar y se ha podido ver, se ha podido notar y palpar de que existe violencia intrafamiliar contra el hombre, de parte de la mujer, de la compañera, de la conviviente o como sea la relación familiar. Pero es necesario poner énfasis en estos puntos y tratar, tratar de nosotros como abogados, tratar de aconsejar y orientar, por sobre todo, para que la convivencia familiar esté matizada por el entendimiento y por las buenas costumbres que, ¿por qué no ponerlas en práctica? Y sobre todo, innecesariamente, ponerlas en práctica dentro del hogar y dentro de la familia. Estos son los puntos, los seis puntos o las seis materias que vamos a ir analizando y conociendo un poco más en cuánto tiene que ver con el desarrollo de esta materia de leyes especiales, bueno, o procesos especiales. En la pantalla tenemos el título del ciclo, procesos especiales, mi nombre es el que consta en la pantalla, y con algunos estudiantes ya nos conocemos, hemos estado en relación en el estudio de contratos y obligaciones, o obligaciones y contratos, instituciones, en el estudio del cuarto libro del Código Civil. Ahí nos pudimos conocer y hemos tenido relación con algunos compañeros y hemos podido estudiar y desarrollar, irnos conociendo y ahora que me ha tocado y la universidad me ha encargado, conocer y desarrollar esta materia de procesos especiales. En primer lugar, como les decía hace un momento, tenemos lo relacionado con la ley de propiedad intelectual. ¿Qué es la ley de propiedad intelectual? ¿Qué comprende la ley de propiedad intelectual? Ya tenemos el concepto, alcance de los derechos que abarca la propiedad intelectual. ¿Qué tipo de bienes comprenden las creaciones intelectuales? Para eso tenemos, y al compañero de Quito que me hizo la consulta vía correo electrónico, le manifiesto, aprovecho la oportunidad y le manifiesto, que estudiaremos y desarrollaremos la prueba específicamente sobre lo que conversamos la semana pasada. Sobre eso regirá la prueba que ustedes ya que la conocen, y sobre lo que manifiesta y lo que tenemos en pantalla. Concepto y alcance de los derechos que abarca la propiedad intelectual. ¿Qué tipo de bienes comprenden las creaciones intelectuales? En el artículo 1 del título preliminar, el Estado dice, reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual, adquirida de conformidad con la ley. Este será nuestro, para esta primera parte, este será nuestro material de trabajo, de estudio, hasta que podamos hacer el texto básico, con el cual ya podremos seguir desarrollando los demás aspectos. El título preliminar asimismo, dice que la propiedad intelectual comprende los derechos de autor y derechos conexos. ¿Qué entendemos por derechos conexos? ¿Hasta dónde se puede autorizar o permitir que un derecho conexo sea explotado? ¿Cuál es el derecho conexo? El derecho conexo es el que lo explota el cantante en base de la letra y música de su autor. Ese es el derecho conexo, en donde el cantante debe ser un cantante muy famoso por su voz, por su calidad de interpretación, le da un realce espectacular a la creación, que a lo mejor fue una creación que el autor la hizo, como en muchos casos se ha podido apreciar, la hizo con exagerada timidez, con exagerado miedo de ofender, por lo general a la novia que se fue con otro amigo que fue más hábil, entre comillas, y le dio la oportunidad a esa persona ofendida, dolida, para que haga una canción, para que cree una interpretación artística. Y ocurre que viene un cantante, recoge esa creación y la interpreta de una forma magnífica, espectacular, que con su voz, con su calidad, con su interpretación, le permite realzar económicamente y socialmente a esa persona que no quería hacer esa manifestación artística. ¿Cuál será ese derecho? ¿Hasta dónde se podrá llegar? ¿Y cómo podremos explotar ese derecho con exo? Otro derecho con exo, el de las radios. Las radios hacen escuchar por todos los confines, hasta dónde alcancen sus ondas, esa misma canción, digámoslo, esa misma interpretación, hasta dónde podemos llegar y cuál será el derecho con exo que tengamos en esa autoría. También tenemos en el título preliminar de los derechos de autor de la propiedad industrial, la propiedad industrial que abarca, entre otros elementos, invenciones, dibujos, modelos, los esquemas, topografías, circuitos integrados, etcétera, la información no ha divulgado. Todos esos derechos autorales nos comprende esta ley y a eso es a lo que nos vamos a referir, a eso es a lo que nos vamos a remitir. Análisis del alcance de la propiedad intelectual. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cómo podemos saber, interpretar y analizar los alcances de la propiedad intelectual? La propiedad intelectual, que como la ley lo dice, es protegida, los derechos autorales son protegidos por el Estado tanto para nacionales como para extranjeros radicados en el país. La pregunta que les hago nuevamente ¿Estará bien? ¿Será procedente que el Estado también proteja a los extranjeros? ¿O viene un extranjero, se radica por determinado tiempo en el país, saca provecho, explota sus cualidades artísticas e intelectuales, obtiene fabulosas ganancias, el Estado lo protege como la ley lo dice y luego al otro día ya no lo vemos ya no la vemos a esa persona? ¿Se han ido divisas nuestras? ¿Se han ido fondos nuestros? ¿Será procedente? La pregunta les hago compañeros y queda planteada para que ustedes la interpreten y la contesten. ¿Qué es el YEPI? El YEPI, el artículo 3 de la ley hace conocer que es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Es el organismo administrativo competente. Es el único organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir y proteger y defender a nombre del Estado los derechos de propiedad intelectual. Entonces, una vez que conocemos el alcance, el concepto y todo lo que tiene que ver con la ley de propiedad intelectual, sabemos que está recogida, sabemos que está dentro de este marco legal como es el YEPI o la ley de propiedad intelectual. Así mismo, yo les he puesto y les he de hacer conocer a los compañeros que existe este libro que se llama Temas de propiedad intelectual publicado por la Universidad Andina Simón Bolívar de los autores Gina Chávez Vallejo, Javier Gómez Velasco y Agustín Grijalva Jiménez, en donde tenemos un amplio concepto y explicaciones que hablan sobre la ley de propiedad intelectual, los derechos de autor, etc. Por ejemplo, aquí tenemos en el capítulo segundo, derechos de autor, página 13, que dice el derecho de autor es una disciplina jurídica que regula la relación del autor con su creación intelectual y de esta con la sociedad. Aquí nos podemos dar cuenta y hacemos una relación tripartita entre quienes autor, creación y sociedad. La autoría de determinada obra, ya sea musical, intelectual, artística, ya sea en barro, en oro, en plata, en cobre, cualquier material que nos da la naturaleza, su relación, su creación, ¿con qué? Con la capacidad intelectual que Dios nos ha dado. ¿Hasta dónde podemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos crear? y esa relación intelectual y del material lo que tiene que ver con la sociedad. La relación de las tres nos da un amplio aspecto, un amplio conocimiento de todo lo que podemos hacer y hasta dónde nos puede proteger el Estado y hasta dónde protegerá el Estado a esa creación. asimismo habla aquí en los comentarios el artículo 8 de la ley de propiedad intelectual establece que la protección de este derecho recae sobre todas las obras de ingenio en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. La palabra lo dice, la explicación está de más, la protección será sobre lo que manifestábamos hace un momento, la composición literaria por determinado aspecto de un amorío fallido como manifestábamos, la canción, la música que le pusieron a esa obra literaria y luego vino una persona muy hábil y la explotó con su voz y su calidad artística. Todos esos aspectos son protegidos, están en relación, en íntima relación para que el Estado, para que el gobierno proteja e impulse, por sobre todo, impulse esa calidad y que se sientan las personas asimismo incentivadas para crear, para aumentar su potencial artístico porque saben que hay una ley que los protege y los anima, en cierta forma los anima a continuar adelante. Hay también el otro punto que hablamos, casos en que se reconoce el derecho autoral. Yo he visto la necesidad de poner aquí énfasis en estos dos puntos. en los bienes morales y patrimoniales. ¿Cuáles son los derechos morales de una creación autoral? Estos, los derechos morales nacen de la relación de la creatividad y el esfuerzo. Entre la creatividad, entre mi capacidad intelectual y el esfuerzo había por ahí un comentario que para toda creatividad y para todo esfuerzo se necesita un 5% de buena voluntad, creo que era así, 5% de buena voluntad y el 95% de transpiración. Es que poner todo el esfuerzo, poner toda la voluntad, la capacidad intelectual que tenemos y ese esfuerzo unirlo con la creatividad, ¿con qué vamos a hacer? Podemos, todos podemos sentarnos y escribir unas cuatro frases y lo podemos hacer, podemos hacer un poema, no de la perfección y las condiciones que la técnica lo manifiesta, pero podemos hacerlo. yo sé que ustedes con la capacidad intelectual que tienen lo pueden hacer y ese esfuerzo, esa creatividad, perdón, solamente esa creatividad se relaciona con el esfuerzo que podemos hacer, con la buena voluntad que podemos hacer y manifestar, expresar, sacar a luz esa creación que como les digo no va a ser famosísima, pero en algunos casos sí, por supuesto que sí va a ser famosa, pero podemos manifestar esos dos aspectos, la creatividad y el esfuerzo que de hecho como dice la ley son irrenunciables, no podemos y nadie podrá arrebatarnos esa creación y ese esfuerzo que hemos hecho. y los derechos patrimoniales que son facultades exclusivas de ustedes, del autor, de quien los hace y al explotar esa obra, esa creación, estamos también relacionando con el beneficio económico que vamos a obtener. Por lo tanto, el derecho patrimonial tiene íntima relación con las creaciones, con el esfuerzo que ponemos para que sea nuestro propio beneficio, esté a nuestro propio beneficio la forma y las condiciones en que nos manifestamos ante la sociedad con nuestra creación intelectual. En el otro punto, manifiesta sobre qué tipo de bienes autorales puede haber independencia, compatibilidad y acumulabilidad. Eso les dejo a ustedes para el análisis porque tiene relación con la prueba que vamos a analizar. Independencia, la palabra lo dice, somos independientes, hay independencia de conocimientos, de criterios, de expresión, compatibilidad, somos compatibles, tenemos la relación compatible con nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestro quehacer, nuestra creación y acumulabilidad. ¿Hasta dónde podemos llegar con esos tres aspectos? Aquí tenemos ya más analizado, más especificado lo que hace relación con la ley de propiedad intelectual y manifestamos que esta ley está destinada al conocimiento, sanción y garantías del derecho de autor y la protección del estado que hablábamos hace un momento, artículo 1. Las garantías de los derechos de autor, artículo 4, artículo 6, independencia, compatibilidad y acumulabilidad. Aquí tenemos y podemos ir analizando un poco más si ustedes el derecho de autor es independiente, compatible y acumulable, ¿con qué aspectos? Les doy una pauta, los ensayos, los ensayos que se puede hacer, la propiedad y otros derechos que tenga por objeto la cosa material en la que está incorporada a la obra, los derechos de propiedad industrial y los otros derechos de propiedad reconocidos por la ley. Aquí tenemos los aspectos de que hablamos hace un momento. Definiciones y significados, artículo 7 de la ley, artículo 8 el ámbito de protección de los derechos de autor en las obras de ingenio, en el ámbito literario o artístico, las obras derivadas y las formas de expresión artículos 9 y 10, artículo 11 titulares de derecho y presunto autor o titular de obra, artículo 19 derechos patrimoniales y de explotación de la obra que hablamos hace un momento, los derechos patrimoniales son facultades exclusivas del autor para explotar económicamente la obra y artículo 28 programas de ordenador, protección titular de derecho, el papel del productor. Hasta aquí el primer punto de la materia que estamos analizando, la ley de propiedad intelectual. Luego vamos a tratar lo que hace relación con la ley de mediación. La ley de mediación una ley que para mí ha sido de mucho provecho. Tuve la oportunidad de seguir una especialidad en la Universidad de Guayaquil de mediación y arbitraje internacional y en donde pude conocer, tuve excelentes profesores y pude conocer y pude darme cuenta de lo ventajoso y ustedes lo conocen como abogados, ustedes lo saben, lo ventajoso que es tener la ley, en primer lugar la ley de mediación, pero por sobre todo lo ventajoso que es para los que tenemos el carácter mediador, el espíritu mediador. Si no contamos con esa característica especial, con ese don y renunciamos todo aspecto negativo controversial, por supuesto que la controversia no es mala, es buena, pero siempre que la sepamos orientar, dirigir y solucionar, pero si queremos vivir controversiados, si queremos vivir en eterna pugna, en primer lugar contra nosotros mismos y luego contra los demás, nunca encontraremos una solución pacífica, detallada, una solución acorde con las necesidades sociales en que vivimos ante muchísimas circunstancias que ahora aunque lo digan de otra manera, pero desgraciadamente nuestra sociedad está completamente resquebrajada, no podemos decir que toda la sociedad, hay algunos aspectos que sí, que sí vale, que sí vale hacer relación y referencia que hay aspectos positivos, pero por otros aspectos, por otros lados hemos ido retrocediendo y ustedes me dieron la razón la semana pasada. La ley de medición como le decía es para que es, para solucionar una controversia, es el método alternativo para solucionar una controversia. Si es que no tenemos como lo manifieste hace un momento ese espíritu de mediación, de pacificación entre las partes, no debemos siquiera intentarlo. Teniendo en cuenta que mediación viene del latín medius un medium que significa en medio, en medio de una controversia, en medio de una purna. ¿A quién lo encontramos en medio? Al mediador, esa persona que nos va a llamar a los, como mediador y a los mediantes para que solucionemos nuestro conflicto. no lleguemos a la equivocación de que como yo sé según la persona que lo demanda, yo sé que voy a ganar, pero no sabemos qué problemas vayan a haber en la sustanciación de la causa, qué pruebas puede ser que la otra persona tenga bajo la manga y el momento preciso no vaya a ser cosa que, perdonen el término, que se nos queme el pan en la puerta del horno. Por lo tanto, seamos prudentes y de acuerdo como dice la mediación, como dice la ley, como dice la palabra latina, medium, busquemos una solución pacífica antes de entrar a la controversia judicial. Puede ser que se tenga éxito dentro del proceso, puede ser, pero poniendo la mano en el pecho, no será que hasta llegar a obtener esa sentencia favorable ha transcurrido muchísimo tiempo, ha transcurrido muchísimos gastos, a lo mejor la cosa en disputa ya está deteriorada y levantarla, hacerla producir nuevamente y a un campo de producción agrícola, una maquinaria, etcétera, a lo mejor para volverla a hacerla producir, para que vuelva a servirnos, para que vuelva a dar los frutos necesarios, tengamos que invertir muchísimo más de lo que debíamos o pudimos haber, o pudimos habernos ahorrado en el transcurso y en la solución de la mediación. ¿Qué relación encontramos en la mediación? ¿Con qué relacionamos la mediación? Hemos visto que la relación directa que tiene la mediación es con la transacción, con la conciliación y con el arbitraje. con estos tres puntos la mediación se une y con estos tres puntos y en base de estos tres puntos nosotros podemos encontrar solución a nuestros conflictos. ¿Cómo transamos? ¿En qué forma transamos? Cediendo, cediendo, tenemos que ceder, tenemos que aprender a ceder, a ganar y a perder, no definitivamente ganar, no definitivamente perder, pero sí perder un poco y ganar otro poco para llegar a un punto intermedio de transacción que pueda solucionar nuestro inconveniente. ¿Cómo conciliamos? La conciliación la podemos hacer inclusive dentro de un proceso que ya se inició. Llegamos a una audiencia, llegamos a una junta de conciliación y ahí podemos encontrar la conciliación. Podemos llegar a encontrar la solución definitiva para un proceso que nos puede venir exageradamente largo, tedioso, caro y que a lo mejor tengamos posteriores inconvenientes en la recuperación. Pero si nos despojamos de esos inconvenientes que nos afectan en el mayor caso de las mayores circunstancias y casos se ha visto que es por el orgullo de las personas que no queremos ceder, que no queremos transigir. Y por último la tercera relación de la mediación es con el arbitraje. El arbitraje pues está relacionado con que su cumplimiento de ese laudo, de esa resolución, la resolución que lleva el nombre del laudo arbitral su cumplimiento es de carácter obligatorio. Pero ¿qué pasaría si no lo cumple la persona que tiene que cumplir con lo que está obligado? Tenemos que volver, desgraciadamente, tenemos que volver a la justicia ordinaria. Hemos dado un traspié, estábamos adelantando, estábamos ganando terreno en buena lid con el arbitraje y llegamos a un aspecto consensual positivo para ambas partes pero en la parte ejecutiva en donde ya tenía que ejecutarse el laudo arbitral, la resolución arbitral una de las partes no cumplió y se nos fue todo abajo. Tuvimos que perder excelente y buen tiempo en donde estuvimos negociando para nuevamente volver a la justicia ordinaria con todos los problemas que nos pueden venir y que en este texto lo habla de demora, de corrupción, etcétera, etcétera que ustedes como abogados lo conocen. La mediación tiende a estabilizar la disputa entonces en esa forma nosotros que podemos hacer la mediación y el arbitraje nos llevan a encontrar un campo intermedio para poder solucionar los conflictos a los que estamos sometidos. la ley de mediación aquí haciendo un análisis ya más pormenorizado del caso tenemos que el artículo 43 nos habla que es un procedimiento de resolución de conflictos que ya lo vimos hace un momento cuando procede la medición el artículo 46 los efectos del acta de mediación las características especiales para los casos de menores y alimentos y aquí me faltaría indicar menores menores de alimentos y casos laborales que como lo manifestamos hace un momento es imprescindible tomar en cuenta que la que mediaremos un caso de tipo laboral sin que eso represente renuncia de los derechos del trabajador eso tenemos que poner muchísimo énfasis tenemos que poner los puntos claros y ver que el trabajador así se llegue a un acuerdo transaccional nunca perderá sus derechos adquiridos y protegidos tanto por la ley como por la constitución la mediación y la confidencialidad el artículo 50 exclusivamente confidencial eso tenemos que tenerlo presente y ser muy respetuosos de la voluntad de las personas en cuanto a que todo tiene que ser confidencial puede haber el caso de que las partes renuncien la confidencialidad y se haga público el caso se haga pública la solución y etc pero eso será con exclusiva y expresamente manifestado que renuncien la confidencialidad mientras tanto no la mediación su trámite su sustanciación será exclusivamente confidencial y el artículo 60 algo que ustedes ya lo conocen y que sabemos todos que tanto esta ley especial de la mediación como el arbitraje prevalece sobre las leyes generales su conocimiento su aplicación y su resolución serán prevalentes o prevalecerán sobre las leyes generales el siguiente punto que tenemos en análisis es lo relacionado con la ley de arbitraje concepto del sistema arbitral que comprende el sistema arbitral el arbitraje el arbitraje como lo vimos hace un momento se relaciona con la medición tiene que ver muchísimo con la medición con la conciliación en ese dentro de ese marco el árbitro es la persona llamada a poner paz entre las partes por sobre todo paz y hacerles ver comprender entender que su resolución es en primer lugar de exclusiva y de obligatoria de obligatorio cumplimiento que si se los ha llamado a un caso de resolución del conflicto en el arbitraje es porque es el medio más eficaz necesario básico si cabe el término decir lo básico para que se solucione ya el inconveniente en el que están sometidos las partes dígase de tierras de inquilinato de cumplimiento de un contrato etcétera de casos pero lo más conveniente es ese el sistema arbitral por lo tanto es el llamado y es el organismo que nos podrá poner en una situación tal que con eso ahorremos muchísimo tanto en tiempo como en dinero quien juzga el arbitraje se podrá juzgar por equidad o derecho quien juzga por equidad que entendemos por equidad el juzgamiento que lo hace un buen entendedor del caso no se necesita que el árbitro que ejerce su trabajo por equidad no se necesita que sea abogado simplemente lo hará a su buen entender y saber simplemente pondrá todo de su conocimiento de su experiencia de su de su saber de su sabiduría por lo tanto para llamar a las personas para llamar a las partes y ponerlas de acuerdo en el caso que debe juzgarse en cuanto al juzgador o árbitro por derecho si se necesita que sea abogado que conozca de leyes que sepa aplicar las leyes que sepa del manejo del manejo de códigos y también saber que si el abogado llega que no esté dando ese espectáculo triste de primero buscar el índice de tal o cual cosa que para poder buscar y saber en dónde está eso es un pésimo antecedente y precedente para quien vaya a ejercer de árbitro el abogado que ejerza de juez simplemente llegará y sabrá en dónde está y cumplirá con su deber de juzgador habrá impedimento para recurrir a un arbitraje por qué situación por qué puede darse un un caso de impedimento el artículo 4 de la ley de arbitraje lo manifiesta claramente el artículo 5 habla de los resultados de un convenio arbitral qué situaciones pueden haber qué condiciones pueden ponerse qué circunstancias pueden darse para cumplir con el resultado de un convenio el artículo 9 también manifiesta que pueden darse casos de medidas cautelares en en cuanto a la los árbitros podrán dictar medidas cautelares de acuerdo con las normas del código de procedimiento civil o las que consideren necesarias para cada caso para asegurar los bienes materia del proceso o para garantizar el resultado de este eso manifiesta el artículo 9 de la ley de arbitraje entonces miren ustedes que es un caso de ponerle mucha atención y mucha importancia en cuanto a esa relación con la aplicación previa y posterior de las medidas cautelares las medidas cautelares como la ley lo dice tendrán que remitirse exclusivamente a las disposiciones del código de procedimiento civil en el código de procedimiento civil tendremos que hacer referencia que medida cautelar para una prohibición de anagenar la medida cautelar del embargo etcétera de cosas para que para precautelar lo previo y lo posterior lo posterior el cumplimiento del laudo arbitral de la resolución de la sentencia si cabe el término manifestar el artículo 10 habla sobre los puntos relacionados con la demanda arbitral que casos tenemos que ver analizar puntualizar saber que la demanda arbitral estará íntimamente relacionada con los casos que si son susceptibles de arbitraje que tendrán que ser considerados como aptos para que sean conocidos por esta ley especial y que su resolución repitamos lo nuevamente que su resolución y las partes se comprometan a cumplirla que la esa resolución sea cumplida por las partes si es que no tienen esa predisposición así como en la medición si no tienen esa predisposición para ir y mediar ante un mediador y para ir y exponer su caso y solucionarlo ante un árbitro de adreve es el perder el tiempo sometiéndonos a estos casos tenemos que olvidarnos y los recalco nuevamente olvidarnos de pretensiones manifestaciones adversas imposibles de cumplir y remitirnos y hacer saber y manifestar exclusivamente que tenemos el derecho a proponer y la obligación de cumplir por sobre todo si no tenemos esa predisposición de adreve perdemos el tiempo que comprende un laudo arbitral el artículo 32 la ejecución del laudo ya lo hemos manifestado cumplir con lo que dice con lo que dice la disposición el artículo 32 para dice ejecutoría del laudo una vez que ya ha encontrado estado y las partes deberán cumplirlo de inmediato cualquiera de las partes podrá pedir a los jueces ordinarios que ordenen la ejecución del laudo en caso este para el caso de que no lo cumplen voluntariamente como les dije hace un momento desgraciadamente retrocederemos y tendremos que someternos a la justicia ordinaria ya que los laudos en el segundo acapite los laudos arbitrales tienen efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y se ejecutorán del mismo modo que las sentencias de última instancia por lo tanto una sentencia de última instancia es ley y por lo tanto debe cumplirse no tenemos para qué estar poniendo más tropiezos más zancadillas sino que cumplirla porque como lo dije antes nos sometimos y debemos de cumplir con nuestra palabra debemos de hacer respetar nuestra palabra para lo que vendrá no habrán más incidentes se rechaza todo tipo de incidentes lo dice la ley el artículo 33 no podrán aceptarse en el curso del proceso de incidentes que promuevan con las partes para retrasar el trámite o entorpecer cualquier diligencia e inclusive para la parte que presente determinados escritos que tiendan a retrasar el cumplimiento serán sancionados serán aplicados determinado porcentaje por cada escrito que se presente y que tienda a retrasar el cumplimiento luego pasamos a conocer lo que hace relación con la expropiación ¿qué es la expropiación? a los compañeros que estuvimos la semana pasada les hacía conocer de perdón que en la revista judicial del diario La Hora que circula en la ciudad de Loja el viernes 25 de enero del 2013 de este año hace unos días salió una publicación cuyo autor es el abogado Danilo Icaza en donde habla de problemas prácticos en el procedimiento de expropiación aquí nos hace conocer nos da a conocer de un sinnúmero de casos de procedimientos procedimientos en donde nos amplía mucho más y con mucho profesionalismo lo que se conoce como procedimiento de expropiación o desposeimiento o privación de la propiedad por causa de interés de utilidad pública o interés social a cambio de una indemnización previa eso es lo básico de la expropiación ¿qué es la expropiación? que a uno le desapropien la cosa que la mantiene en calidad de dueño a cambio de una cantidad de dinero una cantidad de dinero que la fijan y por la cual el juez se regirá exclusivamente en cuanto hace relación a lo que manifiesten los peritos que intervienen en ese avalúo ese será el único punto sobre el cual el juez tendrá que dictar la resolución antes de olvidarme también en la revista judicial del diario La Hora los autores María Isabel Nuquez Martínez y Santiago Velázquez el sábado 8 de diciembre del 2012 también publican algo relacionado sobre valoración marcaria valoración de las marcas eso en cuanto hace relación con lo que hablamos hace un momento de la ley de propiedad intelectual y específicamente el artículo 194 dice la ley de propiedad intelectual manifiesta se entenderá por marca artículo 194 se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica etcétera entonces vale la pena que entrando a la página web del diario La Hora en esas fechas sábado 8 de diciembre del 2012 y viernes 25 de enero del 2013 obtengan estos documentos que son de de valía para nuestro estudio bueno y regresando a nuestro caso de la expropiación en el artículo 781 del código de procedimiento civil nos da a entender y nos hace conocer el legislador de aspectos de todos los aspectos más bien dichos relacionados con la expropiación el artículo 781 del procedimiento civil claramente dice nadie puede ser privado de su propiedad raíz en virtud de expropiación sino en conformidad con las disposiciones de esta sección ¿cuáles son las disposiciones de esta sección? las que conocemos que sea estrictamente necesaria esa expropiación para fines sociales o para fines comunales en este recorte que les manifestaba de el abogado de casa aquí manifiesta claramente todas las expropiaciones las expresiones perdón las expresiones utilidad pública o interés social no son sinónimas la utilidad pública se entiende como todo lo que resulta de interés o conveniencia para el bien colectivo para la masa de individuos que componen el estado o con mayor amplitud para la humanidad en su conjunto el interés social para efectos de expropiación en cambio es todo lo que resulta de interés o conveniencia para una colectividad o un grupo de individuos determinados por ejemplo esto es importante si se quiere expropiar un inmueble para construir en él un parque o ampliar una avenida entonces estamos ante el caso de fines de utilidad pública en cambio si un grupo de ciudadanos que viven en una cooperativa determinada solicitan a la municipalidad que se expropie un bien para proyectos de vivienda estamos ante fines de interés social en la asamblea constituyente última de monte cristi el legislador constituyente le amplió le puso un término más aquí a las bienes de interés social cuando dice el nuevo término empleado por el asambleista constituyente de monte cristi de interés nacional le agregó le agregó el de interés social pero pero con una repercusión de todo el país en su conjunto entonces con esta explicación con esta manifestación que se hace ya podemos ver pues que tenemos estos casos que se pueden presentar estos casos y que se los aplicará para casos en los cuales tenemos que remitirnos queramos o no queramos a las disposiciones de esta sección del código de procedimiento social en la sección 19 artículo 781 para casos que tienen que obligatoriamente ser sometidos a una desapropiación de la cosa que la mantenemos como propia o nuestra propiedad para los fines de que hable el procedimiento civil ya sea para bienes públicos que el municipio tendrá que aprovecharlos como lo dice aquí la explicación para un parque o para el conjunto de un grupo de personas que quieren hacer su cooperativa o su ciudadela o su urbanización entonces para lo cual será de bien interés social a nivel nacional como lo dice últimamente la constituyente cuando se aplica y quien tiene potestad para aplicarla aquí tenemos un caso que como ya lo hemos explicado será el juez civil el juez del si pues el juez civil en la justicia ordinaria quien tendrá que aplicar la demanda y quien tendrá que conocer calificarla y aplicar las reglas del procedimiento civil en cuanto a la ejecución de la expropiación la demanda será en los casos de la tramitación del juicio de expropiación solo tiene por objeto determinar la cantidad que debe pagarse 7.82 del procedimiento civil por concepto de precio o cosa expropiada siempre que conste que se trata de expropiación por causa de utilidad pública se necesita que conste eso específicamente para poder proceder con la expropiación la declaración de utilidad pública para fines sociales quien la decretará exclusivamente el estado es el único organismo encargado de disponer de resolver que se proceda a la expropiación de tal o cual bien de tal o cual cosa inmueble para fines sociales como lo hemos manifestado anteriormente claro y se entiende que el estado y las demás instituciones de derecho público en este caso los gobiernos autónomos descentralizados tanto municipales como provinciales en caso de que también puede ser en caso de que se necesite esa expropiación por parte del banco de fomento banco central contraloría procuraduría etcétera el juicio de expropiación se tramitará ante los jueces de lo civil competentes y en razón del territorio se aplicarán asimismo cuando no se conozca la la dirección domiciliaria del dueño del bien a expropiarse se aplicarán las reglas del procedimiento civil en cuanto a hacer relación a la citación la citación que será personal por boleta o como ya conocemos por la prensa pero eso ya son aspectos de procedimiento que ustedes los conocen muy bien la demanda de expropiación tendrá como documentos habilitantes la disposición de que se proceda en tal sentido que viene de parte del funcionario público debidamente autorizado el certificado del registrador de la propiedad con lo cual comprobamos o más bien dicho probamos que esa propiedad pertenece a la persona a la cual nos estamos refiriendo y remitiendo el valor valor pericial el valor del fondo al que se refiere y la planimetría es muy importante agregar un plano del bien a expropiarse es muy necesario agregar ese plano para tener conocimiento de causa el plano el la información planimétrica y la información topográfica en caso de que sea una propiedad rural de varias hectáreas y que no se la pueda ubicar ahora ya tenemos la facilidad de hablar en base a coordenadas y podemos ubicar fácilmente esa ese bien a expropiarse no podremos aceptar incidente de ningún tipo dentro del dentro del proceso y cualquier cosa que se diga cualquier cosa que las partes manifiesten todo eso se resolverá en sentencia el juez tomará en cuenta exclusivamente lo que hace relación con lo que manifiesten los peritos para el caso de saber el precio a pagarse luego de tramitar o de sustanciar la causa el juez tiene ocho días para resolver y disponerlo lo más conveniente simplemente se procederá se aceptará el recurso de apelación en el efecto devolutivo los demás casos de expropiación y que hace relación con su trámite con su sustanciación se los tendrá que aplicar y se los tendrá que relacionar exclusivamente con lo que dispone el procedimiento civil en su parte pertinente luego tenemos como siguiente ley especial la acción coactiva así mismo en el procedimiento civil este vamos a conocer y aplicar para nuestro estudio todo lo que hace relación con el entendimiento del concepto de que es la acción coactiva el artículo 941 sección 30 habla de la jurisdicción coactiva por lo tanto ahí tenemos el concepto que manifiesta el procedimiento coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que por cualquier concepto se deba al estado entonces así mismo al estado y sus y las demás instituciones de derecho público que entendemos por eso el juicio coactivo como la palabra lo manifiesta como la palabra lo dice es un juicio es exclusivamente dedicado y orientado a hacer efectivo los valores que por cualquier concepto se le debe al estado ya sean por títulos en el caso de un municipio de un gobierno autónomo descentralizado municipal lo que tiene que ver con impuestos que no se han pagado inclusive por cartas de agua que determinada persona dejó de pagar y se ausentó se ausentó del lugar donde vivía ya por emigrante por cualquier circunstancia o se cambió de domicilio y dejó un terreno un lote por decirlo así un solar vacío y no canceló se hizo determinada cantidad pequeña o grande pero que al municipio le sirve le interesa recuperar ese dinero por lo tanto si es que no se lo puede ubicar se aplicarán las leyes del procedimiento civil y si es que se lo ubica tendrá que si es que no quiere pagar pues aplicarse la jurisdicción coactiva por lo tanto es un procedimiento como la palabra lo indica sumarísimo que no tiene ningún caso de retraso ni tendrá ningún procedimiento que se lo haga más largo que se lo dilate sino que se tendrá que simplemente aplicar la disposición legal en base de que en base al documento que la autoridad correspondiente en este caso el director de recursos económicos de un municipio o el pagador la persona que haga de jefe delegará al funcionario correspondiente entregándole el documento básico documento base que es el título de crédito que adeuda tal o cual cantidad de dinero y con lo cual ese empleado tendrá que iniciar el proceso de cobro el proceso coactivo con todas las circunstancias que habla el procedimiento civil entonces el artículo 942 nos da la razón indicando que el procedimiento coactivo se ejerce privativamente por los respectivos empleados recaudadores de las instituciones es lo que manifestábamos hace un momento tendrá que aplicar la ley ese empleado ese delegado o ese apoderado como se quiera manifestar para iniciar las acciones de cobro en la ubicación del procedimiento coactivo lo tenemos aquí en el artículo 941 del procedimiento civil quien ejerce la acción coactiva lo manifestamos el empleado que recaudador de que habla el artículo 942 quien ejerce la acción coactiva en base de que documentos lo manifestado a sí mismo el documento que indica de los valores que está adeudando ese contribuyente y que ha dejado de cancelarlos por circunstancias no determinadas tenemos tenemos también que la acción coactiva se relaciona con el procedimiento civil en cuanto al de que habla el artículo 955 del procedimiento civil en cuanto al caso de que no mismo se pueda recaudar esa plata esos valores entonces procederemos a la acción siguiente como es del embargo de ese bien del artículo 955 del procedimiento civil dice que el procedimiento para el embargo avalúo y remate de bienes será establecido para los casos del juicio ejecutivo el juicio ejecutivo está aquí claramente señalado en el procedimiento civil por lo tanto el procedimiento que se seguirá para la recaudación de los valores lo aplicaremos como lo manifiesta para los casos del juicio ejecutivo que es también así mismo un procedimiento rápido y que puede ayudarnos a llegar a buen término y solucionar el caso la acción coactiva por lo tanto haciendo el resumen correspondiente del 941 y 942 del procedimiento civil nos habla de lo que tiene que ver con esta acción y para qué nos sirve dentro de una institución gubernamental o de derecho público el documento habilitante del 945 habla que aparejando el respectivo título de crédito es el único documento que nos sirve y ese título de crédito como existe como tiene su respaldo por lo tanto viene a ser una obligación líquida pura determinada y de plazo vencido son requisitos indispensables para poder ejercer la acción coactiva y esto de líquido puro determinada de plazo vencido también hace relación con las disposiciones relacionadas con el juicio ejecutivo por lo tanto no tenemos adónde ser no tenemos que buscar alguna situación que dilate el proceso el 952 habla de la relación con el juicio ejecutivo que ya lo hablamos el 955 procedimiento de embargo igual y el 957 solidaridad entre herederos por la deuda del causante este tuvimos alguna conversación larga con los estudiantes de la semana pasada indicando que es hasta cierto punto resulta injusto que tengamos que proceder contra los herederos de de la persona que de deuda pero así lo dice la ley desgraciadamente así lo dice la ley y la solidaridad entre herederos tiene que cumplir tiene que ser así y tiene que aplicársela a las personas que sin tener por qué pagar tienen que pagarlo y el artículo 966 le habla de las solemnidades sustanciales no hay para qué o sea valdría recalcar lo que la persona que inicia la acción colectiva debe tener la característica de ser empleado ya sea de un municipio de un consejo provincial etc la personería del deudor o fiador saber exactamente de quién se trata de la persona de qué se trata y que es contribuyente activo o pasivo de la institución deudora que le deuda más bien dicho agregar el título de crédito que respalda la deuda y que lo que les manifestaba que la obligación sea líquida determinada y de plazo vencido y cumplir cumplir con las disposiciones de citación para que luego no tengamos alegatos por falta de personería o falta de citación y tantas otras cosas digamoslo cosas que algunos abogados inventan para dilatar el proceso o no pagar esto en cuanto a la acción coactiva y por último tenemos lo relacionado con el código de la niñez y adolescencia como última de las leyes especiales que vamos a ver dentro de este ciclo lo que les manifestaba al comienzo en la exposición general aquí tenemos que el código de la niñez y adolescencia se rige o se aplica el trámite contencioso general y el trámite contencioso general hace relación con los trámites del segundo y tercer libro del código de la niñez del código de que estamos hablando en el segundo libro habla de lo relacionado con alimentos con adopción acogimiento familiar la patria potestad pérdida de la patria potestad ayuda a la mujer embarazada lo que antes se conocía como ayuda prenatal y las diferentes aplicaciones que se puede dar para el caso de que se demande el reconocimiento de un niño y tengamos que hacerlo a ese reconocimiento en base a la prueba de ADN para el caso que a veces resulta un poco controversial para casos en que no se presenta el presunto padre por dos ocasiones al examen de ADN se lo declara de hecho padre de ese menor han habido casos controversiales pero a la final ¿por qué? ¿por qué no se presenta? si es que yo tengo la convicción de que no soy el padre de ese menor pues lo hago me presento y demuestro y que quede claro que así es que no soy el padre de ese menor y que no hay por qué temer pero si es que no lo hago algo debo estar ocultando si es que no me presento algo debo estar ocultando por lo tanto para mí para mi concepto para mi forma de ver está bien la yo y considero que es muy acertada la disposición emanada por el legislador de que se lo declare padre a esa persona que no se presentó pues por lo tanto son instituciones muy importantes muy necesarias de que se vaya conociendo como es todo lo relacionado con alimentos el los alimentos para la madre embarazada es es una institución valiosísima que no debemos dejarla pasar por alto es un caso de humanidad en donde juega este un valor preponderante y primordial la vida de una persona inocente de un niño que está por nacer que va a que aunque ya está vivo en el cena materno pero va a salir a luz va a haber luz del día de la vida sin tener causa ni culpa de que venir a sufrir por algo que se cometió por irresponsabilidad en muchos de los casos entonces esto que yo les pongo énfasis es más que nada por un sentido humanitario en donde tenemos que poner énfasis y aplicar y obligar como abogados al cumplimiento de esta disposición legal la ayuda prenatal que se llamaba antes ahora mujer embarazada juega papel preponderante en la vida de un inocente por lo tanto que vendrá que vendrá después niños abandonados niños que van a estar expuestos a una adopción niños que irán con problemas psicológicos psíquicos pero bueno eso ya no nos corresponde analizarlo aunque debemos de tenerlo presente y debemos saber que somos responsables indirectamente de una sociedad sana sana no solamente en el sentido de que nuestro cuerpo vaya en buen estado de salud sino sana en el sentido humanitario psicológico psíquico y de conciencia por sobre todo en ese aspecto entonces debemos tener mucho énfasis poner mucho énfasis y tener interés en lo que habla del artículo 96 por ejemplo de la naturaleza de la relación familiar hasta dónde podemos saber qué podemos entender cómo es la relación familiar los nexos familiares que vamos a encontrar entre padres e hijos e hijos y padres cómo va a ser esa relación cómo vamos a cuidar esa relación fomentarla para engrandecerla pulirla de todo de todo aspecto negativo que pueda venirnos cuidar que nuestros hijos tengan un acercamiento con gente que no los vaya a dañar en otras palabras haciendo una relación ya específica del caso no llevar no buscar la forma y no dar por sobre todo no dar ese ejemplo negativo porque como dice un refrán los hijos no ven pero están escuchando son una grabadora y están viendo todo lo que nosotros hacemos así no lo estén viendo eso es algo contradictorio lo ven todo así no lo están viendo lo están oyendo todo así creamos que no lo están oyendo es que nosotros somos los primeros responsables de eso la familia biológica artículo 98 y familia adoptada la familia biológica tiene los mismos derechos en primer lugar tiene los mismos derechos que la niña que la familia adoptada que la niña o el niño adoptado la familia biológica y el niño adoptado son los mismos eso por un lado y por otro lado deben ser tratados deben ser considerados como tales como hijos propios a pesar de que como ya lo dije anteriormente y al comienzo han habido casos gravísimos de los niños adoptados contra los padres adoptados contra la madre han habido casos gravísimos por eso yo les decía a mis amigos de la semana pasada en Quito ¿será conveniente una adopción? una compañera me dijo definitivamente sí es necesario tenemos que poner todo énfasis les respeto yo les respeto su su criterio pero debemos tener también presentes los casos ¿con qué vendrán esos niños adoptados? ¿qué problemas traerán? el artículo 99 igualdad de los hijos ante la ley el artículo 104 la patria potestad ¿hasta cuándo se la puede se la puede ejercer? ¿habrá renuncia de patria potestad? ¿podrá haber pérdida de la patria potestad? ¿quiénes pueden pedir esa pérdida? ¿quiénes pueden recuperar esa patria potestad? el artículo 118 habla sobre la tenencia ¿será más conveniente la tenencia que la adopción? el título quinto capítulo 1 derechos de alimentos lo que ya manifestamos hace un momento alimentos para la mujer embarazada la adopción y el libro tercero habla sobre las funciones del consejo de la niñez y adolescencia que esto es en donde tenemos a donde tenemos que recurrir a quien tenemos que buscar que instituciones son las que nos pueden ayudar y quienes tendrán la facultad para comparecer para juzgar y para ser juzgados en definitiva esto es lo que hemos podido analizar estudiar y y dejamos dejamos a disposición de ustedes estos estos puntos sobre los cuales versará la prueba presencial pues muchas gracias y esperamos que si es que hay alguna alguna inquietud alguna pregunta poderla responder a medida de nuestras posibilidades muchas gracias buenos días